El rastro de los asesinar, las autoridades no encuentran explicación lógica. Cada extraña coincidencia, los expertos según informan a policía, están siguiendo la pista. Se trata de tres chicas para poder identificar, aunque parece posible que van a continuar. De cualquier forma, el móvil parece ser... Y de paso, decidme, ¿qué os he traído por aquí? Hemos repostado en una gasolinera al fin. Ahora vamos un poco retrasados. Ese endemoniado es real. Lo has encontrado. La casa de los mil cadáveres. No puedes imaginarte lo que se siente siendo un monstruo.